Dos años Kira que rápido se pasa el tiempo mi bebé ya no es tan bebé ya es una niña y se me pasó en un abrir y cerrar de ojos. Han sido los dos años más llenos de amor, aprendizaje, retadores, con muchísimo trabajo personal de parte de Billy y Mio para sacar nuestra mejor versión. Eres una gran maestra Kira y lo que más le pido a la vida es que seas una niña feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!